Miren, les voy a dejar acá en el chat. Saludos. Este es, miren. No, no, perdón. Está mal. Este es el INDEPRIMUS. Qué raro. Este es el INDEPRIMUS. Este es el INDEPRIMUS. Y se abre en una demo. Hacen clic. Y se abre en la cuenta demo. Y este video es uno de manejo de MT4. Ups, no está acá. Ya. Bájense ese blocker y luego les voy a pasar un video. No lo puse, qué raro. Lo voy a poner en el muro al acabar esta sesión. El INDEPRIMUS, también está Forex. Cualquiera de los dos, la demo. Y luego el manejo de MT4, lo básico. Entonces, miren. Como nociones básicas, me pueden escribir por aquí quiénes no saben manejar este MT4. Hay 44 personas acá. ¿Quiénes no saben manejar? Digan, yo no sé. ¿Quién más? Los que no saben, bajarse el INDEPRIMUS que les dice colocado en el chat. FX PRIMUS. Uno, dos, tres. Los que no saben, bajarse el INDEPRIMUS que está en el chat. Y lo voy a poner de vuelta en mi muro. Es el INDEPRIMUS del broker. Entonces, como noción básica, miren. Los que no saben. Una vez que se instala, van a tener toda esta pantalla. De las gráficas. Número uno, miren. Tienen que configurar, ojo. Clic derecho, van, ok. O apretan F8 y se ven a PROPERTIES. Entonces, esto es lo primero que hacen. Y lo que es configurar. Ponen estos colores. BAR UP, LINE, BAR DOWN, RED, VULCAN DE LINE y BAR CANDEL RED. Nada más. Lo configuran. Le dan a aceptar. Está grabado. Y luego que lo tienen, si apretan CTRL G, les van a aparecer las líneas. Si las sacan, es con CTRL G. Si les fastidian. Ahora. Una vez que activan ello. Lo siguiente que hacen. En la parte alta, vas a encontrar lo siguiente, miren. M1, M5, M15, D1. Estas son las temporalidades de la gráfica. Actualmente, cuando yo selecciono, estoy viendo temporalidades de un día. Todo lo que estás viendo en este momento, todas las barras, son temporalidades de un día. Ok. Es de T1. Si yo cambio la temporalidad, ojo, y se cambia, y digamos, me voy a cuatro horas, lo que estás viendo es una temporalidad donde la gráfica nos va a reflejar cada formación que se dan cada cuatro horas. Ok. Este es el primer manejo del MT4. Todo lo que ves es en cuatro horas. Ok. Esto es fácil. No, no. Dos, tres días ya se lo manejan en un dos por tres. Para poder ir y moverse hacia atrás, desactivan estos símbolos. Estos dos. Scroll y Shift. Y pueden retroceder hacia atrás sin ningún problema. Usa la lupa para actualizar o acercarse. Si quieres cambiar a una hora, miren, actualizas, nada más. Y todo lo que tú veas, todas las gráficas que se están dando, son en una hora. Todo lo que está sucediendo en una hora. Todo lo que sucede en cuatro horas. Todo lo que sucede en cinco horas. Entonces, todo lo que está sucediendo es en gráficos de una hora. Ahora, si quieres tú ir más rápido hacia atrás, aprietas el Shift, este botón, y te llevas hacia atrás rapidísimo. Quieres actualizar, colocas nuevamente este botón. Quieres ir al gráfico de días, aprietas y puedes ir apretando este botón para ir más rápido. Pero cada vez que quieras retroceder, lo desactivas y simplemente te vas hacia atrás. Nada más. Actualizándote, lo aprietas. Cambias temporalidad, te vas a media hora, actualizas. ¿Quieres ir hacia atrás? Desactivas y te vas moviendo. Y vas viendo temporalidades de media hora o una hora. Todos los que ingresen, por favor, silenciar sus micrófonos. Acá hay todos los que ingresen, por favor. Mute. Entonces, así es como te mueves en los time frames. Esa es la temporalidad. Ahora, tenemos gráficos de barras, miren, gráfico de velas, gráfico de líneas. Normalmente en los traders utilizamos, la mayoría, el 80%, gráfico de barras. Entonces, con esto vemos lo que sucede en el precio. O sea, qué movimientos se están dando, están fluctuando. Vemos temporalidades de meses, semanas, días, cuatro horas, una hora, media hora o 15 minutos. Entonces, esto es lo básico. Este botón que tienes aquí es el cross share. Entonces, es una cruz. Con esto te vas moviendo. ¿Ok? Por ejemplo, tú quieres saber, oye, cuánto cayó el oro el viernes. Haces un, tienes la cruz, seleccionas, haces un clic y arrastras hasta la vela de abajo en H4. Gráficos. Ahora, acá me sale 1,635, pero el último punto no sirve. Es 163 pips. El mercado se mueve en pips. O sea, toda la bajada desde la parte alta hasta el cierre de esa vela en una temporalidad de cuatro horas fue de 163 puntos. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto subió en el, en el bombardeo de Estados Unidos a Siria. Hago un clic y arrastro hacia arriba. Tenemos casi 127 puntos. Pips, le decimos, que subió el precio. ¿Ok? Al 1,264.25. El precio subió 127 pips. Rapidísimos. Que puede ser 127 dólares, puede ser 1,270 dólares. Depende de la cuenta. Para eso sirve la cruz. Entonces, puedo colocar líneas verticales. ¿Ok? Hago doble clic para poder moverlas. que es lo básico. No la quiero. Le digo adiós. Delete. Puedo colocar líneas horizontales. ¿Ok? Acá coloqué una. Hago doble clic para que se puedan mover. ¿Quieres cambiar de color? Haces clic derecho, horizontal line properties. Y aquí cambian los colores si tú deseas. Pones el color o pones el grosor. Nada más. La vas a aceptar y listo. No la quieres. Tiene que estar seleccionada. Clic derecho y se elimina. Y ya está. ¿Quieres colocar líneas tendenciales? Arrastras. Seleccionas. Draw trendline. Haces clic abajo y arrastras. Mueves y tú dices dónde la colocas. ¿Está aquí? ¿Ok? ¿Quieres cambiar o quieres moverla? Haz doble clic y que aparezca seleccionada. ¿Ok? Acá en el centro. Y de aquí lo puedes ir moviendo. ¿Ok? Lo mueves. Acá abajo también lo mueves. ¿No la quieres? Clic derecho. Tiene que estar seleccionada. Delete y se va. Entonces estas son una de las cuestiones más básicas que tenemos. ¿Quieres insertar indicadores? o digamos indicators Houston yo uso media movilence strength moving average por ejemplo yo tengo lo que yo estoy usando son promedios móviles la azul es de 100 la roja es de 200 y la de 365 entonces yo puedo insertar si quiero una por ejemplo una de 20 y le digo exponencial le cambio el color y esto le das por ejemplo le das un color celeste un promedio exponencial aplicado el close aceptar y ya me aparece una de 20 o no está muy pegado a la que yo tengo le voy a poner 30 hago doble clic en el indicador la línea y pongo aceptar y es de 30 esta de acá ¿Quieres actualizar o cambiar? haces doble clic así vas instalando indicadores como se dice técnicos los quieres eliminar y vas a charge indicador lista este es el último moving average que he puesto y le das exit este es delete y ya no está se fue hoy en día se instalan los indicadores así a los del curso forex los que están siempre indicado open data folder haces clic acá te vas a templates y las plantillas que yo uso que son tendencia u otras se colocan acá en tendencia ¿ok? pegas la plantilla regresas te vas a MQL4 haces clic indicators y aquí pegas los indicadores millones de indicadores forex y acá pegas tus indicadores ¿ok? ok me dejo entender cierras esto cierras MQL4 vuelves a abrir supongamos miren voy a cambiar yo voy a usar cualquiera esta ¿quieres la plantilla que yo uso? digamos esta de acá pones tendencia pegas los indicadores pegas la plantilla haces clic y aparece ya apareció tendencia con los promedios móviles y todo ¿quieres otra plantilla? otras las que yo uso una de las plantillas millonarias que le llamo con otro tipo de variación que es interesante usarla para una de las estrategias que uso ¿por qué? ayuda ayuda con los patrones armónicos en zonas claves para hacer operaciones es como se dice digamos oye Paul ¿se podía en lo técnico predecir las caídas las caídas del viernes? pues sí sí podías sí podías el indicador da señales en puntos claves en las plantillas que yo uso esta es una plantilla pero como se dice tienes que saber utilizar utilizo la que siempre yo empleo borro la que yo utilizo para los análisis normales charts template y le pongo el que yo uso ya está ya regresó esas plantillas necesitas un RAM rápido porque abarca mucho necesitas buena memoria buen RAM en la laptop en tu PC puedes tener mi plantilla normal y la otra plantilla que yo uso quieres armónicos puedes tenerlo en otro parámetro ¿ok? otra plantilla distinta que ayuda puedes tener dos condiciones o cambiarla así es como si salgan los indicadores denme un segundo ¿se entiende lo que estoy diciendo? esto está grabado se entiende todo y esto es lo básico de un manejo de MT4 ¿preguntas para pasar? les explicaría sobre cómo abrir operaciones pero repito no se puede hoy el mercado está cerrado no se puede abrir hasta las próximas horas ya mañana lo haremos el martes en esos días ok ¿está bien? MT4 preguntas por el chat MT4 es diferente la plataforma MT4 es para hacer operaciones en Forex para hacer operaciones en materias primas este es el oro es una materia prima es para hacer en futuros futuros oro petróleo es para operar índices el Dow Jones SP500 recomiendo todos bueno todos utilizan MT4 ahora están en MT5 por la sencilla razón de que MT5 es mucho más avanzado tiene más tecnología es demasiado prefiero yo MT4 aquí se hacen inversiones y se pueden colocar indicadores plantillas y todo lo que tú quieras los que están en mi grupo de clientes de Instaforex la millonaria está en el grupo estrategia oculta una nueva actualización la subiré en fin de mes pero está para descargar ahí los que son del curso no utilicen eso porque se van a confundir que tienen que utilicen lo que yo estoy enseñando para primero más tarde voy a dar clase en las 2 de la tarde de ustedes de Colombia entonces sigamos esto es lo básico está grabado ok vamos a hablar movimientos de mercado entonces cómo se mueven los mercados financieros cuál es normalmente la teología de todo esto entonces miren vamos a vamos a verlo de esta de esta forma a ver quiero que todos vamos a verlo en petróleo petróleo y oro miren por ejemplo lo que estaba sucediendo o lo que sucedió en su momento miren en estos niveles acá los mercados van a estar en tres en tres zonas importantes arriba abajo o van a estar en un rango estrecho hay tendencias alcistas y tendencias bajistas ok el mercado o se puede mover en rangos todos bájense a cuentas de entonces qué hacemos acá las tendencias amigos se reconocen por una sencilla razón una tendencia alcista en el oro como es reconocible como hablamos de tendencias alcistas en muchas estrategias para operar los mercados financieros pero si tú eres nuevo tienes que comprender en qué escenario estás o qué como se dice en qué punto te encuentras yo normalmente en los cursos Forex yo no explico no enseño esto porque se supone que ya muchos lo saben o tengo videos básicos de cero si les doy yo lo que enseño son mis estrategias fidedignas que me hacen ganar dinero puntos exactos siempre busco esa puntuación es lo que siempre enseño el trading en vivo estas sesiones como he dicho las voy a hacer todos los meses cuatro al mes cinco las grabo y las subo lo pueden volver a ver pero tienes que reconocer según el planteamiento del escenario este es un gráfico diario es enero del 2016 número uno tienes que darte cuenta dónde está el mercado o qué está haciendo los mercados o bajan o suben no hacen otra cosa todo lo que sube tiene que caer y todo lo que cae tiene que subir esas leyes de los mercados financieros entonces tú tienes que ver primero en un gráfico de días es importante ver que dónde está el mercado vamos a hablar de resistencias y vamos a hablar de soportes entonces aquí le llamamos una zona de soporte y es importante que sepas porque con ello vas a reconocer o interpretar cuando el mercado no quiere bajar más y quiere cambiar su dirección entonces una vez que estás acá y estás en el oro tú te das cuenta que los mercados empiezan a caer entonces cuando llega un momento cuando algo mucho baja en algún punto tiende a retroceder entonces nosotros le decimos soportes a niveles muy bajos del precio a niveles muy bajos bajísimos donde el precio este es un nivel de soporte no puede bajar más y el precio tiende a subir es en gráfico de días tienes que observarlo cuando hay un rechazo cuando no quiere bajar más y se repliega el alza estamos ante un nivel de soporte entonces el precio lo que ha hecho es rebotarse no quiere decir que se vaya para arriba aún no una tendencia alcista se crea después de un tiempo el precio otra vez intenta bajar al nivel de soporte son puntos bajos se colocan estas líneas en las partes bajas para poder identificar los soportes ok para identificar los puntos más bajos cuando el precio normalmente los soportes son muy deseados por los traders les encanta colocar operaciones de compra muchos sistemas colocan operaciones en ese nivel cuando hay un posible cambio de tendencia cuando los bancos van a manipular el precio cuando van a inyectar mucho dinero normalmente en el soporte suele haber alguna señal algún prototipo de vela japonesa que me quiere decir ¿sabes qué? me quiero ir para arriba entonces suele suceder o suele darse en esos puntos ok entonces ¿qué sucede? el precio baja y sube con fuerza baja ¿cómo me doy cuenta que no quiere bajar en el soporte? porque se encuentra con este tipo de niveles ahí este tipo de niveles entonces en ese tipo de formas cuando las velas verdes son de subida las velas rojas son de caída cuando se forman formaciones verdes tienen mucho mucho nombre su tipología es distinta según la forma hay manuales de velas japonesas pero cuando aparecen en esa zona es porque ya no quieren caer en ese punto los precios pueden subir por eso que los soportes ni bien uno ve una subida de precios ni bien uno aprecia ello que se rechaza este ya es un soporte entonces y se rechaza con fuerza este va a ser un soporte fuertísimo es un soporte diario y nuestro soporte se coloca cerca la mecha a este punto diagonal entonces ¿qué es lo que sucede? cuando el precio sube con fuerza y sale disparado uno piensa miren la teoría de mercados es así cada vez que rompa soporte lo más probable es que siga bajando en la temporalidad de cualquier time frame o el gráfico diario o semanas comprendemos que si baja o sub baja con fuerza y rompe un soporte lo más probable es que siga bajando si rompe una resistencia los mercados financieros lo más probable es que siga subiendo evidentemente esto es un análisis técnico de ahí tenemos que ver y tener un análisis fundamental que es otro tema pero cuando rompe los niveles de soporte nos va a entender ello si el precio se rechaza de un nivel de soporte bajo en este caso es el oro quiere decir que ya no quiere caer entonces en esos niveles que el precio no quiere como se dice caer entonces lo más probable es que intente ser rechazado e intente subir es lo más probable que se rechace e intente subir si por A o B el mercado luego de subir se rechaza con fuerza y cae número uno este es el soporte ¿ok? porque el precio no puede bajar más porque no puede bajar más es el soporte ¿es el soporte tú lo dibujas? sí uno coloca uno coloca el soporte en la parte de abajo o las líneas en los toques pero en base a que lo haces en el time frame de un día ¿tú de qué tiempos trabajas? todo se coloca los soportes en los gráficos diarios todo se debe primero plantear en el gráfico diario para saber qué es lo que sucede en cuatro horas en una hora o en gráfico de media hora ok disculpa que te interrumpa Paul te sigo mucho y una preguntita nada más rápido las divisas los pares de divisas en el Forex todo este conocimiento y análisis técnico también se puede utilizar en un broker de opciones binarias como IQ Option porque viene de lo mismo se utiliza lo mismo para poder operar las opciones binarias el punto es que las opciones tienen expiraciones entonces se presta más a hacer una opción desde mi punto de vista como como jugar en un casino aunque muchos lo ven de esa forma muchos traders u otros no lo ven obviamente que se aplica lo mismo la teología pero el punto es que tienes un tiempo de expiración y las estrategias muchas veces están diseñadas para que puedan moverse en un tiempo cuando se expira antes del tiempo establecido puedes perder ¿no? claro ok entonces en estos niveles Percy dale silenciar a tu micrófono que escucho huy adentro los que tengan micrófonos que ingresen denle mute por favor todos para que no se escuche el eco entonces cuando baja con fuerza ojo cuando el precio baja te vuelta y se cae tu resistencia va a ser colocada en este punto resistencia es que el precio no puede subir más y se comienza a caerse en los gráficos diarios lo estoy planteando y se cae este es el soporte porque no puede bajar y esta es la resistencia y esta es la resistencia porque el precio no puede subir una vela roja lo rompe hacia abajo primero siempre lo coloco en gráfico diario para analizar la proyección digamos de forex o las materias primas entonces analizamos una proyección entre soporte y resistencia cuando el precio se mantiene en estos puntos y no ha podido salir de todo este nivel puede estar muchos días ahí moviéndose a esto se le llama rango no hay tendencia alcista ni bajista puede estar muchos días prácticamente estaba todo un mes metido en ese nivel sin definirse pero llega un momento obviamente que el precio se define y la teoría de los mercados financieros obviamente la que todo trader maneja o conoce es si el mercado rompe resistencia entonces lo más probable es que el precio siga subiendo yo después esto lo está grabado ahí lo subo a youtube la noche o mañana más tarde entonces lo más probable es que el precio siga subiendo ¿qué es lo que voy a esperar? si el precio rompe yo siempre analizo para una tendencia y se ve con análisis fundamental si rompe la resistencia lo más probable es que siga subiendo si rompe un nivel de soporte fuerte lo más probable es que el precio se vaya para abajo hablamos de lo más probable aunque no quiere decir que sea lo más certero pero tiene que haber un rompimiento en esta temporalidad a todo trader tienes que ver el gráfico diario tienes que analizar qué está sucediendo o hacia dónde se va el mercado qué dirección puede tomar entonces cuando el mercado rompe el nivel de resistencia pueden haber rompimientos fuertes acá comienza a romper una vela verde cuando es verde es posible continuación al 55% cuando rompe o es una vela roja posible continuación bajista son velas de subida las verdes la roja de caída un rompimiento así sea leve sea grande si cuanto más grande es puede llamar a que el precio siga avanzando cada vez que rompe resistencia y opera por encima de la resistencia todos los traders es lo que pensamos que el mercado va a seguir subiendo ya que muchos operadores van a estar viendo con mucho deseo y van a estar buscando operaciones tendenciales es ahí donde se producen las famosas tendencias pero también pueden haber o una gran tendencia o puede haber un falso rompimiento de la tendencia a que me refiero cuando rompe resistencia gráfico diario lo más probable es que siga subiendo pero esta probabilidad puede ser marcada un 70% tiene que ver mucho el análisis fundamental a lo que esté sucediendo lo que pasa aquí influye en el movimiento porque después el oro comienza a caer comienza a caerse o ser replegado a la baja ¿qué sucedió? es un falso movimiento tendencial no fue claro el panorama entonces los niveles de resistencia se actualizan ¿qué es lo que sucede? mi teoría sería esta en un gráfico diario cuando opero el oro yo diría ok el precio si rompe si rompe la resistencia entonces lo más probable si rompe este nivel lo más probable es que intente alcanzar esta zona esta es la teoría de los mercados financieros nos movemos con este parámetro si el precio opera por encima de las resistencias importantes si opera encima de esta última resistencia y comienza a operar comienza a romper en los gráficos diarios ok lo más probable es que intente alcanzar este nivel son probabilidades tendenciales el mercado tú puedes encontrarlo en una plena tendencia alcista puedes encontrarlo en una plena tendencia bajista o puedes encontrarlo en una situación que está completamente enrangado entonces enrangado quiere decir que no tiene una dirección certera que no hay una longitud a donde se pueda mover no hay una tendencia clara o definida entonces ¿qué es lo que pasa? yo como trader oye si yo veo que el precio lo más probable ojo que rompe resistencia como dicen el porcentaje de probabilidad que siga la tendencia 70% es lo más probable en una tendencia alcista tú no puedes un rompimiento cuando rompe de vuelta lo más probable es que suba ¿cómo me guío con otro parámetro? esta línea que ves la blanca es exponencial es de 21 periodos cuando está debajo del precio en el gráfico diario de 4 horas de 1 hora o de media hora es que el precio sigue la tendencia alcista cuando está bajo tendencia alcista en cualquier temporalidad cuando está encima cuando hay un corte en cualquier tiempo es que posiblemente esté iniciando una tendencia bajista cuando corta por abajo posiblemente también esté a punto de iniciar una tendencia alcista entonces es media móvil de 21 periodos sí son de 21 periodos autos utilizan las de 30 aunque la 21 yo la veo podemos decir 21 30 las dos son muy utilizadas por los traders yo utilizo la 21 entonces ese es un parámetro en el que yo me puedo dar cuenta que la tendencia cuando yo veo 21 aquí moviéndose cuando está moviéndose y está rompiendo ya inició la tendencia alcista porque 21 está rompiendo el mercado puede romper la resistencia retroceder rebotar al promedio móvil y de seguro seguir impulsándose cuando yo encuentro el oro en esa situación evidentemente yo no voy a poder aplicar uno de mis métodos que es de ventas no me sirve acá está imposibilitado obviamente que en esta situación el oro se está yendo hacia arriba por muchos factores llámela guerra mundial llámela refugio porque los traders cuando hay crisis mundiales cuando las bolsas caen se refugian en el oro todos son así basta que suceda otro bombardeo es muy probable al 70 u 80% que el oro siga subiendo o cuando empiezan las crisis mundiales cuando hay unos bajones en GDP o hay crisis en la Unión Europea que es lo que sucede se refugian en el oro en una tendencia el cista en el oro tú no puedes estar buscando operaciones de ventas no porque esté alto la creencia muy básica es compro bajo vendo arriba es algo básico pero tienes que tener cuidado no porque siempre esté arriba eso quiere decir que se va a caer o que esté abajo quiere decir que se va a subir no quiere decir eso y ahora lo vas a ver y está más claro en la gráfica el punto es que la tendencia inicia ya 21 lo cortó ya rompió y es probable que alcance estos niveles ¿por qué esos niveles? cuando tú vas a buscar que el mercado sube con fuerza o sea hablamos de que empieza a subir con fuerza entonces nosotros como ¿a dónde? ¿cuál es mi siguiente resistencia? si estoy en una tendencia de cista está subiendo ok ok está en la parte tienes que retroceder la gráfica miren está en el 25 de enero tienes que ir hacia atrás y mirar dónde fue la última parte alcista fue esta ok este es el punto de techos aquí fue donde el precio miren llegó en días y se cayó esto es el gráfico de D1 subió y bajó con fuerza tendencia alcista está el 15 de octubre del 2015 casi unos cuatro meses atrás más o menos tres y medio acá subió y cayó por teoría de los mercados financieros si la resistencia es quebrada es ultrajada lo más probable es que alcance este nivel esa es una de las teorías básicas del mercado pero muy básica entonces ya las estrategias se definen como ingreso en esa tendencia o cuánto cuánto es el alcance si rompe ese nivel entonces los alcances que el mercado puede dar hablamos de los posibles movimientos fuertes es ok yo coloco la cruz está rompiendo aquí de vuelta miren cuánto puede llegar 617 pips no es 6.000 no es 617 pips ok puede llegar al 1182 lo más probable es que al intente llegar a ese nivel es lo más probable ok entonces ¿qué quiere decir? ¿qué pasa si yo coloco una operación de compra? por ejemplo yo hago una operación y colocar a 0.10 en FX Prime la compra en Instaforex es un lote ¿qué quiere decir 0.10? si yo coloco una compra aquí por ejemplo con mil dólares y arriesgara 100 pips miren el cursor 101 100 dólares con 0.10 por ejemplo estarías arriesgando el 10% es demasiado pero vamos a poner la medida de ejemplo ¿qué pasaría si tú metieras una compra y lo dejas y se va hasta arriba al cierre prácticamente si alcanza ese punto toma de ganancia te está sacando 528 dólares donde estarías arriesgando 100 dólares entonces ¿qué es el riesgo? el riesgo es que si el precio entras acá en una tendencia alcista el stop loss es este son 100 pips de riesgo si tú ingresas con este volumen prácticamente obtienes 500 dólares de ganancia si es que el precio sube 1, 2, 3, 4 días sería el 50% pero bueno eso es porque está en tendencia alcista y estarías arriesgando 100 dólares que si se cae vas a perder el 10% de la cuenta entonces si es mucho riesgo porque uno baja esto acá y bajas al 0.05 por ejemplo en una tendencia ¿quiénes se mueven de forma tendencial? las acciones de Wall Street Facebook cuando Apple Apple lanza su iPhone 7 u 8 normalmente tiende a subir los próximos días pero no sube 500 pips sube 20 40 puntos que sería 60 dólares con un 0.10 de volumen casi nada por eso muchos eso es para bueno para traders más conservadores en cambio Forex no siempre hay tendencias pero sabes que se puede sacar mucho si uno le coloca 0.05 si tienes 1000 dólares entonces ¿qué sucede? entonces los stops van a 100 ¿qué quiere decir stop? paro de pérdida estás arriesgando 50 dólares es el mira puedes arriesgar de 1 a 5% no más si pierdes 100 pierdes 50 dólares y si llegara a la parte alta 500 ponle 500 pips estás ganando 150 dólares todo esto es la definición del volumen o sea así seas un trader nuevo siempre que hablen o digan algo silencia el volumen el micrófono por favor para que no se escuche la bulla si yo ingreso este volumen miren el 0.01 créeme que nunca vas a quebrar tu cuenta si la estás operando de esa forma ¿por qué? por ejemplo tú vuelves a arriesgar tus 100 pips ¿qué quiere decir 0.01? estás arriesgando 10 dólares 1% de la cuenta y que si la cuestión se va en los 500 pips en 1, 2, 3, 4, 5 días porque rompió resistencia y lo más probable es que suba estás ganando alrededor de 50 dólares perdón claro 50 dólares estás ganando el 5% de la cuenta porque lo estás trabajando con un riesgo bajo 1.0.01 si yo le pongo si yo le pongo 0.02 entonces arriesgo 100 ok ¿cuánto es eso? 20 dólares es 20 ¿por qué? el valor por cada 100 puntos al 0.01 10 dólares o sea cada 10 pips que suba es un dólar si pongo como dije desde el inicio si yo pongo este valor 0.010 estás haciendo que cada pip del mercado que sube es un dólar y al 0.25 y al 0.20 ya es demasiado esto ya bordea esto ya es si es que se va como se dice si uno coloca el stop a 100 ya estás arriesgando 200 dólares cada pip te va a valer te vale 2 dólares si sube 500 te vale 1000 entonces no puedes arriesgar porque sería violar la gestión del riesgo normalmente se recomienda para una miren hay miles de estrategias para una estrategia largo plazista se recomienda 0.01 es lo que siempre les enseño a los alumnos este es un parámetro siempre les digo esto alumnos no alumnos siempre digo esto si uno opera largo plazista en forex ¿qué es largo plazista? rompe resistencia o colocas operaciones que también son válidas en soportes abajo con otras estrategias de patrones armónicos pero son para 0.01 0.02 ¿no? de riesgo cuando uno quiere buscar más ganancia quiere una cuenta de 1000 operar con este volumen ¿ok? y quieres ganar 100 pips o 100 dólares rápidos si uno quiere hacer eso uno no puedes colocar 100 de stop loss colocarás 40 colocarás 50 pero se coloca en un punto exacto preciso en donde solamente ese sería un riesgo bajo digamos 40 dólares 40 pips buscando los 100 o 150 la razón riesgo beneficios mínimo tiene que ser 1 a 1 o 2 a 1 que si yo arriesgo 100 pips como el ejemplo es porque estoy buscando 200 que si yo arriesgo 100 es que en la razón riesgo beneficio se busca un 2 a 1 es arriesgar 100 para buscar 200 normalmente el equivalente a un empate es 1 a 1 o sea arriesgo 100 busco 100 o sea si vas a 100 busca 200 exacto siempre es 2 a 1 es lo que te permite ganar según la estrategia si arriesgo 50 busco 100 el mejor de los casos arriesgo 50 y busco 50 pero de 10 operaciones si es busco 50 o gano 50 arriesgo 50 no estoy arriesgando a buscar también 50 es porque tengo que acertar la mayor cantidad de veces en una estrategia conservadora de 2 a 1 arriesgo 30 busco 60 o arriesgo 50 busco 100 en el largo plazo si tienes operaciones fallidas como es un 2 a 1 terminas ganando entonces una de las opciones según las estrategias es la definición de este volumen este es el manejo monetario del dinero en una tendencia exista los mercados suben fluyen fluyen porque suben 1 2 3 4 5 6 y se va a la siguiente resistencia se va hasta arriba y ese comportamiento es en toda la cuestión bursátil paul todos los mercados financieros se mueven así todos sin ninguno pero ojo quería hacer una pregunta siempre que intervenga después de intervenir le da close a su micrófono para que no se escuche el fondo dime si te escucho ok hay digamos hay hay plataformas que permiten digamos que ese que ese riesgo se se movilice si se va subiendo que se que se que también vaya subiendo como el riesgo es recomendable usar esa o o no preferiblemente dejarlo fijo fijo la verdad que yo preferiría no usar eso porque si usara ese tipo de variable creo que hace rato hubiese quebrado mis cuentas yo prefiero como se dice desde que ingreso a una operación defino cuánto estoy dispuesto a perder cuando la operación va ganando la protejo o sea normalmente yo solo o sea por ejemplo o sea yo tengo una operación abierta digamos ahora domingo el mercado abre entonces normalmente yo prefiero hacer esto por ejemplo esto fue el viernes antes de las nóminas no agrícolas antes de las noticias yo tenía ventas de petróleo por el que las inventorías subieron antes de irme yo encontré una señal acá entonces acá metí cuando esperé fue un impulso rápido ¿por qué? porque este es un patrón de tres techos un hombro cabeza a hombro la vela roja fuertísima siempre opero con esto las inventorías subieron el miércoles ese es mi punto focal cayó ni bien cae ¿qué es lo que yo hago en el MT4? mi paro de pérdida mi stop loss era esto ese era mi riesgo cuando empezó a caer y yo no iba a estar en la computadora tres horas porque tenía un matrimonio el stop loss corre un punto de equilibrio se corre lo corrí lo dejé protegido con una con una ampliación y lo que pasa después era inherente porque si avanzaba y rompía ganaba un montón pero si por a veces regresaba como está en el punto no pasa nada si me regresa no pierdo nada me bota en cero si sigue moviéndose a mi favor eso se le llama correr el stop loss a punto de equilibrio o sea ¿qué es el punto? si uno quiere buscar más ganancia tienes que buscar y vas a buscar un punto exacto donde se impulse y arriesgar menos estar abierto a la operación no puedes hacer esto te bajo volumen porque no podrías estarías arriesgando la cuenta entonces este es un escenario alcista por ejemplo en un escenario bajista en otro en otra perspectiva podemos decir ok ¿cuándo se pronuncia el escenario bajista? ¿o cómo lo podemos entender? por ejemplo es lo siguiente miren el mercado se mueve de esta forma y lo entendemos así el producto de una tendencia bajista se genera en los gráficos más grandes siempre a todos se les interesa mirar los gráficos diarios los que ingresen por favor sus micrófonos colocar los mute no mute ¿dónde está la opción para ya está silenciado ya entonces miren ¿qué sucede? el mercado el mercado se puede mover así esta es una tendencia alcista y este es un nivel de rangos cuando el mercado se está colocando y yo veo techos golpe de techos ok estos niveles estos son resistencias Paul ¿por qué resistencias? porque el precio sube cae en días está parado muchos días no se mueve ok muchos días y no se mueve break even protección vuelve a subir choca la resistencia y se mantiene miren este es un mercado estos son rangos en cualquier momento se puede caer si el mercado rompe y está por acá la resistencia lo más probable es que alcance en una siguiente resistencia si rompe un nivel de soporte lo más probable es que se vaya al otro soporte entonces en los gráficos de días cuando yo veo el escenario global entonces se ficha y se ve que el precio ok estuvo subiendo entonces puede suceder o puede darse la situación que el precio comienza a romper los niveles de soporte miren las caídas son más violentas que las subidas cuando el precio comienza digamos a romper o a penetrar el soporte lo más probable es que intente en el largo plazo buscar este nivel el nivel donde desbajó y se rebotó es muy probable que intente alcanzar ese nivel es una probabilidad de 70% decimos en los gráficos diarios entonces son posibles movimientos bajistas cuando está rompiendo o sea una caída puede ser muy violenta puede caer rápido y ya no te da entrada o en el mismo día de la caída cuando el precio está que se desploma ¿cómo sé que se desploma? porque cerca de estos niveles mire ha estado chocando una, dos veces tres veces y normalmente la cuarta vez el precio lo que hace es romper y moverse con fuerza a la baja se baja entonces muchos esperan cierras diarios otras veces se da un rompimiento en los niveles de soporte lo que hay un rompimiento también se les llama a esas formas o niveles falsos rompimientos entonces son niveles en los que el precio no puede moverse y pum se regresa pero normalmente cuando hay un rompimiento 60 70% que el precio rompe y sigue el movimiento bajista el punto a dirigir es este inherentemente se puede rebotar los promedios móviles línea azul 100 línea roja 200 línea violeta 3 y 5 son promedios móviles de toma de ganancia o soporte o resistencia ¿cuándo? Pregunta dime ¿y cómo buscamos órdenes de vent y compra en esos niveles que se da la baja? ¿cómo dices? repite la pregunta ¿cómo buscamos en esos niveles que tú estás explicando cómo buscamos órdenes o sea ¿cómo entramos? hay muchos tipos de estrategias para ingresar normalmente normalmente uno lo que busca una entrada las entradas es de acuerdo a la estrategia por ejemplo cuando el mercado cae yo primero defino este nivel esto se le conoce como el hombro cabeza hombro este es el próximo nivel de soporte cuando el mercado golpea este nivel y se regresa escuchan lo que digo nuevamente va a intentar golpear este punto si se regresa a estos niveles se les conoce como canales canales bajistas entonces según las estrategias ingresa estrategias de velas japonesas diarias estrategias del rompimiento de canales estrategias de ondas helio o armónicos estrategias de impulsos estrategias de noticias fundamentales entonces normalmente cuando en este canal choca este punto cuando el mercado choca este nivel donde fue miren resistencia resistencia soporte 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 y vuelve a buscar es muy probable que vuelva a ser esta zona cuando se repiega es resistencia es una zona de golpe entonces según las estrategias muchos pueden colocar una operación de venta en este punto llegando hay estrategias digamos patrones armónicos es una ondas helio es otra u otros traders como en mi caso yo analizo y sé que se puede caer ¿qué pasa si se cae? miren cuando el mercado se rechaza de un punto no quiere subir se quiere caer si se quiere caer ¿hacia dónde se va a ir? va a buscar este nivel va a buscar estos niveles importantes de soporte o va a buscar este otro nivel de soporte va a buscar este nivel porque aquí bajó y se subió con fuerza si este nivel es quebrado busca el otro va moviéndose el mercado o sea en otras palabras va a buscar niveles más bajos entonces cuando el mercado se repliega pero es una plena tendencia bajista yo normalmente tengo mis ¿cuál es mi idea? o sea el punto focal es ¿dónde está el soporte colocado anteriormente? este el mercado lo rompió sí y se regresó ¿dónde está colocado el próximo soporte? acá entonces ¿qué está haciendo el mercado en la actualidad? se está moviendo en una línea de tendencia o un canal que probablemente que si choca a este nivel puede impulsarse de vuelta hacia abajo normalmente las entradas que yo hago o sea las entradas yo busco señales o sea señales de formaciones de velas japonesas digamos cuando es una tendencia bajista y el mercado ha hecho esto Paul se rechaza de la resistencia no quiere subir si no quiere subir quiere caer y si no quiere caer quiere subir normalmente se piensa eso ¿qué pasa? ese es un patrón de vela japonesa envolvente todas las velas rojas que aparecen yo ahorita los alumnos más tarde tengo una clase dos horas les enseño que son velas de caída en una tendencia bajista entonces esa es una vela de caída este tipo de velas solamente las rojas tienen la condición de moverse 60% ¿cómo entro? tienes que darte cuenta del escenario es bajista en esta situación en un escenario de retroceso entonces porque los mercados son esto cambia el escenario en ese momento es así ahora en el 2017 es otro pero ese tipo de formaciones son velas de continuación bajista el precio puede continuar la de 21 es la línea de tendencia la línea blanca que llega cuando está abajo tendencia de cista con esta encima tendencia bajista choca encima tendencia bajista con esta encima tendencia bajista entonces llega la vela es una vela envolvente tiene la posibilidad de 60% caer esa es una de las zonas del impulso donde un día miren se vino 300 pips 300 y bajó hasta los 400 yo que es lo que hago normalmente estos son señales de venta o sea esta es una señal en la operación si tú tienes mil dólares digamos si que pasa si una ingresa con 0.10 vas a arriesgar más de 300 pips normalmente esta estrategia de velas el stop loss o paro de pérdida va colocado encima es mucho 300 entonces porque es largo plazista puedes colocar la 0.01 con mil entonces si uno coloca 300 que ahí va el stop loss estoy buscando por lo menos los próximos 500 casi es un 2 a 1 si subiera 300 cuánto voy a perder con 0.01 100 pips voy a perder prácticamente 30 dólares que es el 3% de la cuenta entonces no estás poniendo sobre riesgo tu cuenta real de forex si se mueve los 600 o se va los 500 entonces prácticamente vas a ganar alrededor de 45 dólares más o menos o sea por cada 100 pips que se mueva son 10 dólares y se movió 440 dólares si esto tú le subes 0.02 y el digamos esa es una estrategia de entrada diaria yo utilizo esto utilizo otra estrategia de entrada dentro del día para ingresar con más riesgo más volumen no riesgo sino más más volumen ingresar para ganar más dinero entonces si colocas 300 de paro de pérdida estás arriesgando 60 dólares pero en un punto donde la vela apunta a caer apunta a moverse hasta abajo estás arriesgando 60 dólares para supuestamente ganar si es que se mueve 500 entonces por cada 100 son 20 100 dólares por lo menos casi es un 2 a 1 si tú quieres no puedes meter más si es que lo vas a dejar abierto cuando uno opera de esta forma con el 0.010 no puedes arriesgar 300 300 dólares de la cuenta si pierdes estarías perdiendo 30% de la cuenta no se puede hacer eso es lo que se hace o lo que se busca por ejemplo la de 21 periodos se rompió desde el patrón de vela que tú dijiste de la vela verde y la vela roja envolvente bajista tres velas anterior se había roto la de 21 periodos ¿tú qué esperas cuando sucede eso que se forme el patrón de vela envolvente bajista? según la situación que se forma el patrón de velas porque esto es una cuña o bandera bajista se tiene normalmente uno busca la venta arriba otros buscan el rompimiento de la línea se crea el pullback o retrocesos pero en estas situaciones yo siempre espero la vela de días cuando se forma el gráfico diario cuando se superpone yo normalmente ¿qué es lo que yo hago? yo coloco una primera digamos así si tienes mil dólares mando una primera operación con el 0.01 máximo el 0.02 ok y luego voy a colocar el 0.10 si tengo mil dólares en un punto preciso o exacto el día 11 del 11 ¿qué es el punto exacto o preciso el día 11 del 11? es si es que ese día el mercado se está moviendo el día 11 ¿qué pasa con el oro? o sea basta que yo vea el gráfico diario desde el cierre del 10 apunta a caer el 11 cuando el oro se cae o sube lo hace en la europea uno de la mañana tengo que ver si es que ese día hay noticias o no hay noticias si es que hay noticias tengo que ver operarla antes un punto exacto u operarla después a favor de los americanos a favor de los americanos como es de caída es a favor busco una zona exacta pero normalmente el mercado cuando el 10 se detiene y yo quiero meter más riesgo con mil dólares 0.10 o sea se busca es una estrategia en un punto de impulso ¿a qué hora el oro se mueve la europea? entonces ¿qué hago? si yo tengo coloqué una operación de 0.02 y si quiero meter más en la sesión europea yo entraría en estos puntos y los stop-lo son estos entonces yo arriesgo en la cuña bajista en la vela roja estoy arriesgando por lo menos 100 pips en ese nivel 100 pips es volátil pero no estoy buscando 300 digamos para 0.010 es mucho entonces puedo colocar el 0.05 porque tiene mucha volatilidad entonces esto es porque el día tiene 70% de probabilidad de caer porque es una vela de continuación o caída en una formación bajista donde puede llegar hasta abajo entonces este es mi riesgo 100 pips a 0.05 50 dólares 5% como máximo porque valdría la pena y dejaría abierto esperando que el mercado avance sería un punto de impulso esperando que pasen estos niveles y que si los pasa obviamente que se va a desplomar eso es lo que se le llama impulsos o sea puntos exactos ese es un punto pero otro es que el gráfico diario yo coloque la operación y lo dejo y chao pero como tú no sabes un punto exacto no tienes tiempo no puedes meter más detallar el riesgo por eso que esto va así 300 pips 30 dólares o máximo esto 60 dólares más allá no puedes ir dime ¿Qué apalancamiento se conviene con una cuenta de mil dólares? 1 de 100 siempre se utiliza eso porque 1 de 1 de 100 está bien 1 de 200 ya es mucho riesgo 400 peor 0.01 exacto sí el punto es que si tú tienes mil dólares tienes número uno que pensar primero te preparas te capacitas no puedes entrar sin tener un conocimiento previo ni siquiera saber cómo se mueve esto enfocado en un oro en un petróleo en muchos pares de diriges no te metas a todo porque puedes pagar tu dinero te enfocas en uno tienes que saber cómo invertir luego de eso mete 100 dólares después de los meses 4 meses para que veas cómo es tu tu psicología porque eres nuevo yo te hablo porque tengo 11 años en esto no soy novato luego cuando tú sientas que ya lo hiciste con 100 pasó el mes para mover psicología tu psicología puedes meter mil pero ya tienes que definir el riesgo este es el punto que si no respetas esta regla de los lotes que yo estoy de volumen destruyes la cuenta si vas a meter el punto es que tienes que saber que si pierdes 10 operaciones no te vas destruir la cuenta tienes que saber que pensar en las próximas 100 operaciones quedadas tienes que pensar mínimo en eso para que pienses en las 100 operaciones e intentes ganar mes a mes tienes que generar y hacer operaciones con 0.01 porque eres nuevo si tú eres un trader más experimentado puedes operar con un poco más de volumen con el 0.10 0.05 para una cuenta de mil más allá no puedes porque tienes que pensar en sobrevivir saber y ganar mes a mes entonces tienes que pensar en hacer 100 operaciones o 100 jugadas durante meses hay que ser muy malo para fallar 100 veces en tus estrategias solamente un trader no falla 100 veces falla porque la aumentación es el objetivo entonces ese es uno de los puntos focales saber cómo definir la tendencia esta es una forma tienes que conocer cómo el mercado se mueve en ese tipo de parámetros o sea cómo las operaciones que tú haces durante el día o las ganancias que yo he visto que publicas que en un mes tienes una utilidad ya limpia limpia de 36 mil 26 mil 15 mil dólares eso durante todo el mes tú cómo cómo lo operas a días o lo operas dentro de un día ganas o haces operaciones de media hora operaciones de una hora hay muchas estrategias una es la que estoy explicando muchos lo que hacen es golpean los techos y colocan operaciones pero el mercado es irracional una estrategia de ese tipo para una cuenta de mil o dos mil es 0.01 perdón 0.01 o el 0.02 más allá no puedes porque el mercado expone ¿cuál es el punto? el mercado es manipulado los bancos lo manipulan hace dos años se le montó con más de 3.500 millones a los bancos más conocidos a nivel mundial por manipular las divisas ellos manipulan en cuatro horas hacen lo que se les pega la gana se ponen de acuerdo tres, cuatro bancos cambian el precio como yo sé que es manipulado yo lo que trato de leer es saber cuándo van a manipular esto es lo que yo les enseño en los cursos lo que les explico detalle es buscar un punto la exposición a mucho tiempo es muy peligrosa los manipuladores no están manipulando el gráfico por un mes manipulan en tajos cada una hora cuatro horas de movimiento ya barrero en todo el mercado una exposición de muchos días tienes que entrar con un volumen muy bajo de riesgo no puedes meter más cuando uno va a buscar o yo busco una entrada exacta sé que los manipuladores manipulan esto y el punto es que siempre me he enfocado en especializarme cuando van a manipular para no exponerme muchos días al mercado y entrar y cerrar rápido la operación entonces el punto es siempre lo que hago es buscar el impulso es como dije o sea en el caso del en el caso del petróleo o sea es hacer una operación ok 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 y busco este tipo de condiciones ¿por qué? porque es un hombro cabeza a hombro esta es una estrella son velas ¿por qué? porque el miércoles el petróleo bombeó un millón 1.5 está presionado a la baja miércoles jueves viernes nunes y martes busco el impulso porque sobreentiendo que los manipuladores van a meter y normalmente yo me hubiese ido acá y lo hubiera cerrado 60 pips pero yo entro con lotajes más altos buscando estos son mis stops cuatro entonces normalmente o operaciones que también hice el miércoles estaba enseñando en trading en vivo les decía yo estoy vendiendo aquí había vendido acá y me fui prácticamente dejé la operación abierta hasta el día siguiente protegida ni bien avanzó protegí esperaba un impulso 10 11 12 1 2 hasta las 4 de la tarde perdón 5 no más porque los americanos bombearon más petróleo pero buscaba el impulso en la noticia operé ni bien dio la noticia vi que caía pum sabía que lo están manipulando los americanos y esperaba una caída violenta hasta este promedio 4 horas 5 nuevamente se movió este pedazo ahí lo cerré fueron 50 pips pero yo entro con más lotaje normalmente yo busco eso en puntos exactos no me expongo mucho tiempo y si te expones es porque la operación está abierta con bajo volumen así es normalmente como yo hago las jugadas exponerse mucho tiempo si tienes mil o dos mil no puedes ir más de 0.01 o 0.02 por operación no puedes entonces en resumen tus operaciones son de ¿cuánto tiempo? tienes que estar en ese nivel y en ese nivel se ingresa entonces sí paul te escucho ¿qué página recomiendan para sacar o sea para ver las noticias aparte de investing y otra Forest Factory es más preciso cuando salen las noticias de rojo negativas y verde positivas Forest Factory gracias entonces en resumen tus operaciones son de ¿cuánto tiempo en promedio? o ¿haces operaciones en qué mayor temporalidad? ¿de media hora? ¿de una hora? toda operación toda gran caída de precios o subida se proyecta en los gráficos diarios primero cuando algo va a caer o se va a desplomar realmente el gráfico diario primero lo está avisando cuando ya hay una envolvente de caída y no se produce mucho tiempo es porque está apuntando a caer porque ya lo hizo antes cuando ya va a caer tú sabes que tiene más del 70% de caer está clasificada si va a caer es porque el día se cae es la mejor oportunidad de vender simplemente lo que hago lo que dije busco el momento exacto del impulso en una hora cuando el gráfico de día marca que se cae tiene 70% de caer según la situación cuando el gráfico de día no está marcado no tienen probabilidades de eso es esto o sea esto todo esto no me sirve porque técnicamente no está marcado no tiene una fijación o una formación de vela que me diga oye sabes que hoy nosotros los manipuladores vamos a manipular esto no tengo una condición que los manipuladores me digan a nivel global los manipuladores cambian esto en un par de horas la vela cambia en días ya ves la envolvente esto quiere decir caídas cuando son caídas es porque los manipuladores entran salen se van pero que hacen al día siguiente lo van a volver posiblemente a manipular es un envolvente se va a impulsar cuatro horas y no solo los manipuladores van a incentivar a que muchos como yo que vemos esto nos metamos venta y por eso que se desploma toda condición se ve en días cuando eso no está no está apto para caer no va a caer los manipuladores no van a entrar porque lo hacen en ciertos momentos a cambiar los precios lo hacen todos los días con ciertos pares pero cuando algo se desploma es porque los manipuladores cambian el precio entonces hay un cambio exponencial ese es uno de los puntos entonces normalmente resumiendo los soportes si rompe soporte el precio se cae si rompe resistencia lo más probable es que siga subiendo es como el caso de ahora no puede romper la resistencia no puede subir si no puede subir ¿qué puede hacer? caer entonces normalmente cuando los mercados son rechazados de resistencia cuando son rechazados entonces lo que sucede es que no pueden subir como no pueden subir choca acá choca acá si rompe lo más probable es que se dirija a este punto o siga bajando si vuelve a rebotar en estos niveles vuelve a rebotar entonces normalmente es lo que sucede cuando algo se rechaza como están viendo como se rechazó en el pasado lo más probable es que siga cayendo aún no ha roto este nivel tiene que ser quebrado miren tiene dos toques tiene que ser quebrado si lo quiebra empieza el desplome es más fácil porque ya fue rechazado de este punto en gráfico no puede subir entonces puede caer ¿hasta dónde puede caer? podría seguir y a esto hay que buscarle niveles exactos yo busco eso ¿a qué hora se mueve el oro europea 60% 40% se va a la americana entonces se presiona la baja tiene otros niveles los promedios móviles son seguidores de tendencia o toma de ganancias cuando están abajo tendencia alcista eso es exactamente lo que te iba a decir ¿puedes darle una explicadita rápida a las a las medias móviles que utilizas porque veo que son como 4 si no me equivoco no sé si utilizas bandas de Bollinger la con tendencia alcista 21 azul de 100 roja de 200 violeta 365 y la de 800 es una que corta simple cuando el precio está encima de la 21 alcista cuando está abajo de la 21 bajista normalmente los precios tienen a rebotarse a los promedios móviles entonces tienen a rebotarse siempre hay rebotes pero esta es otra temática bueno yo ya acabo con lo de hoy esto lo grabo y de ahí lo subo por una pregunta dime este aparte del oro hay algún par exótico que te con el oro o petróleo pero exóticos hablamos las coronas de Dinamarca Suecia de Sudáfrica son correlaciones a los dólares pero es que eso normalmente yo no me meto porque como el ejemplo pares de Libra nozolandés o pares de la OVN ozolandés paran enrangados no se mueven los pares típicos es el oro el petróleo que se mueven con simbologías claras o la cesión de Europa el euro dólar que se mueve algo claro los demás no me meto porque la verdad es como se dice me requiere más carga emocional y pues no me gusta como se dice desgastar mis energías mentales en otros pares porque te desgastas es un desgaste emocional entonces solo utilizas dólar euro en la cuestión de las divisas o cuántas divisas utilizas el euro o sea europea mañana puede que se puede seguir cayéndose desde la 1 de la mañana el oro trabajo desde la europea con noticias normalmente sin noticias el petróleo me baso en análisis técnico pero fundamental sobre todo sobre el bombeo de Estados Unidos se han bombeado están dejando ventas esa es la teología acción de precios que refleje las noticias no me meto a los exóticos porque es mucha más carga emocional eso que era parálisis mental paul una pregunta dime yo tengo la cuenta de manista forex cuando abre la real ahí me van a salir todos los pares porque me salen unos pocos pares de divisas cuando abre tengan de insta forex y primus la demo los dos cuando abre de seguro está así lo único que haces es por ejemplo le das clic derecho show all todo te va a aparecer aparece todo paul una consulta dime o sea no me salen no me salen todos los pares vale así clic derecho show all te tiene que salir todo acá todas las divisas oro petróleo hasta los índices en esta opción show all lo que pasa es que se te ve a ti y no al metatrader para que le muestres que se vean todos los pares de divisas aquí pones high all se esconde y pones show all acá mira se esconde y pones show all y ya acá ya se ve todo salen todos ah genial gracias así ya este primus los dos utilizan los demos paul una consulta quería decirte eh lo que apalancamiento recomiendas de uno a cien o de uno a quinientos depende si no una de quinientos es destruir la cuenta uno de cien está bien eso es este lo clásico no uno de doscientos ya es demasiado uno de cien está bien porque eso permite arriesgar más es más bueno hacer eso destruye la cuenta paul cuando vas a volver a dar clases como en grupos privados y el costo de doscientos dólares a ver esto lo he estado haciendo por la sencilla razón de que voy a yo voy a trabajar así todos los meses voy a hacer estas sesiones básicas ahora y veinte cuatro nada más o cinco desde cero todos los voy a mi zoom voy a ampliarlo si hay más lo amplio hasta cien personas esta sala entonces los que son nuevos les doy algo básico aprendes lo básico porque normalmente no estoy enseñando las cosas básicas ¿no? porque se supone que aún no lo saben que he tenido estrategia en los primeros en el primer envío entonces como ya saben esto ven los videos y los que ya quieren participar siempre les ya en el método ventas o el método querubino noticias fundamentales yo lo he planeado para el primero de mayo primero pero recomiendo quien piense ingresar estudie y revise esto de acá por lo menos acá es lo básico lo más básico porque hay algo que me ha gustado mucho que mencionas que es este la hora exacta en la que los bancos meten la mayor cantidad de dinero para y se forman las tendencias ¿no? eso supongo que lo enseñas en el grupo cerrado sí el punto es que sepan o sea hay muchas estrategias es que como te digo yo porque yo me enfoco en descubrir cuando los manipuladores manipulan esto por la sencilla razón que se impulsa rápido como se impulsa no me está interés la verdad no me interesa buscar 300 pips solo me interesa buscar grabar 50 100 pips porque yo sé que estos tipos manipulan 100 pips para ellos de 100 millones de dólares 100 millones de dólares son bancos los bancos más grandes americanos el banco el banco británico se ponen de acuerdo hace 3 años les cayó una demanda pero aún siguen manipulando son traders son viejos lobos yo podría ser un manipulador si yo tengo 10 billones un billón de dólares me asocia a otros 10 más y somos un clan tenemos códigos morse encriptados manipulamos una hora ¿para qué vamos a dejar una operación abierta a días? no sirve es caer en manos de otros guerreros simplemente se manipula 4 horas y listo sacaste 100 pips si le metes 10 lotes son 10 mil dólares manipulas esto 4 veces al mes ganaste 40 mil listo chao ese es el punto descubrir dónde el manipulador manipula esto porque ellos no te lo van a decir nunca pero ¿cómo sabes que están manipulando? porque el precio se mueve hace algo hace una simetría tú ya sabes que los manipuladores están manipulando van a empezar a manipular algo en algún punto por eso yo siempre digo acción de precios refleja noticias y en otra sección les explico eso yo ya me retiro señores tengo que ir a una clase muchas gracias ahí hago otra sesión en estos días yo les aviso ok paul gracias por por enseñar y por compartir ese tiempo con nosotros de nada el lunes o martes aquí es de colombia muchísimas gracias y sería bueno de que hicieras más videos como estos no vamos a hacer el lunes ahí luego nos enseñas el lambo la guarda la noche dale cuídese esto